Gracias por acompañarnos en esta presentación de la nueva etapa de la Hortiga. Bueno, vamos a ver, cuando mi hija María me dijo que tenía que hablar, que tenía que intervenir presentando la Hortiga, la verdad es que me puse un poquitín así, bueno, nerviosa o con un exceso de responsabilidad quizá de hablar de un proyecto tan grande que ha hecho tantas cosas, que dura ya tanto tiempo, pero por otra parte, al final, digo, vaya, si en definitiva de lo que voy a hablar hoy a la gente es de mi vida, es de mi actividad, son mis cosas, y bueno, es verdad que han pasado nada más y nada menos que 23 años desde que empezamos con este proyecto. Como probablemente vosotros sabréis, yo he tenido la fortuna de compartir mi proyecto de vida con una persona, Antonio Montesino, que bueno, además de antropólogo, escritor, poeta, editor, en fin, muchísimas cosas, era fundamentalmente una persona preocupada por lo que es la cultura, pero no cualquier forma de entender la cultura, sino la cultura como una forma crítica de ver la vida, como una manera de hacer proyectos que pudieran cambiar la sociedad para mejorar la situación en lo posible de aquellos sectores populares que, desgraciadamente, y a través de la historia, sobre todo nuestra historia, estamos hablando de los años 70, todavía vivía el enano saltarín, pues bueno, no era lo mejor, no era lo mejor. Como digo, el proyecto de la Ortiga surgió en el año 96, impulsado por él, por Antonio, pero rodeado también de mucha gente, porque era un momento en donde había quien en Santander, pese a que siempre ha tenido fama de ser una ciudad muy conservadora, donde era muy difícil hacer nada, porque todo el mundo era reacio a tener iniciativas, sobre todo si eran iniciativas, digamos, con cierto sentido alternativo, bueno, pues se dio la confluencia en aquel momento de un grupo de personas amplio, variado, del mundo de la cultura, que unos eran de aquí, otros no eran de Cantabria, pero fue posible crear la primera etapa, digamos, de la Ortiga. Arte, literatura, pensamiento, se unieron y surgió una revista muy interesante en el contenido, pero muy modesta en sus formas, era una revista con grapa, que nos editó gratuitamente Gráficas Eduardo en Torrelavega, una forma ya de colaborar con el proyecto, y que sus primeros cuatro números, como digo, fueron en grapa, pero que contaron con la participación, bueno, las portadas, la primera la hizo Chuchi Vázquez, que no sé si hoy habrá podido venir uno por aquí, pero un artista que todos conocéis, la segunda la hizo Tino Cuevas, o sea, con dibujos originales, Orallo hizo la portada de la tercera, y Julio Maruri contribuyó con la portada de la cuarta, es decir, que se puso en marcha en aquel momento un proyecto que a lo largo de estos años, pues ha ido variando de equipo, ha ido variando de colaboradores, de formato, pero que hemos llegado pues hasta el año 2015 con 128 números editados en papel. Y no cabe duda que este proyecto, del cual la revista, digamos, es lo más representativo, lo que más se conoce, pero que también ha tenido otras muchas actividades, se hizo un foro cívico, encuentros para el debate, donde se trajeron personas de primera línea de todo el territorio, donde incluso ahora veo a Clement Rosé, contamos con la participación de él en el foro, del cual se hizo un monográfico, un filósofo de primera línea, que hay una anécdota que, bueno, nosotros siempre la hemos contado, cuando él tenía que intervenir aquí, era en aquel momento, pues bueno, uno de los filósofos, por no decir el más importante, y vivo de Francia en ese momento, en su corriente de pensamiento, y le invitaban a un foro, creo recordar, ¿era en Rusia? En Rusia. En Rusia. Bueno, algo con mucho perendén, que es muy importante y tal. Y en su español, que lo hablaba porque vivió largas temporadas en Palma de Mallorca, y dice, oh no, yo a Rusia no, tengo que ir a la octiva, y a la octiva vino, y aquí estuvo con los otros, y era además un aficionado a la chacolina, el chacolí. Bueno, son anécdotas, pero quiero decir que a lo largo de todos estos años, pues se han hecho ediciones muy interesantes, se ha trabajado mucho, y no cabe duda que con sus distintas etapas, la ortiga, pues bueno, nosotras creemos que ha significado algo importante en la cultura de Cantabria. A partir del 2005, cambiamos, digamos, nuestro centro de actividades, y nos vamos a un pueblecito del Valle de Campó, a Fresno del Río, a kilómetro y medio de Reynosa. Y allí comenzamos a hacer, creamos un espacio gastronómico cultural. O sea, un espacio que para nosotros era un espacio de resistencia, en el sentido de que siempre hemos entendido que la cultura tenía que ser descentralizada, que la cultura tenía que ser local, que la cultura, da igual dónde se haga, tiene que ser universal, tiene que ser para todos, que los localismos, los muros, las fronteras, todo aquello que contribuye a acortar un pensamiento libre, no es una cultura que al menos nosotros defendamos. Hay muchas formas de cultura, pero la nuestra siempre ha sido así. En ese espacio pequeño, bueno, nuestra casa que abrimos, ¡cuidón! Tenemos tranquilidad, este micrófono no será... En nuestra casa que la abrimos, convertimos aquello, pues como digo, en un espacio gastronómico cultural. Desde allí empezamos a vincular gastronomía, cultura, hicimos nuevas publicaciones y tratamos de que desde lo pequeño, desde lo rural, desde esos pueblos que muchas veces sirven para ir de fin de semana, pero que después hay que estar allí todo el día, todas las semanas, todo el tiempo, y donde es muy necesario ir también trabajando para ir cambiando las nuevas formas de enfocar la realidad, pues allí estuvimos 10 años. En esos 10 años, que van desde el 2005 hasta el 2015, hemos hecho ediciones, hemos creado publicaciones distintas, hemos hecho pliegos, actividades... Había una cosa interesante que llamábamos encuentros a mantel puesto. ¿Qué eran los encuentros a mantel puesto? Bueno, pues como siempre hemos querido, hemos creído que la gastronomía es una manera muy buena de comunicar, que de hecho, todas las reuniones para grandes decisiones debieran de hacerse en torno a una mesa, porque allí es donde al final se crea un ambiente de comunicación, que de otra manera es difícil conseguir. organizábamos en torno a un menú que formaba parte de alguna obra literaria, en concreto con el Quijote, con ocasión del 400 aniversario de su publicación, y después de la segunda parte también hicimos unas jornadas donde reprodujimos menús del Quijote, y después de degustar el menú, pues bueno, se establecían las tertulias donde se tenía oportunidad de conversar bien con un poeta o con alguien invitado. Ahora recuerdo cuando tuvimos con nosotros a Félix Grande y a Pac Aguirre, que compartieron mesa y mantel, y en fin, eso se hacía a menudo. También dimos cabida a recitales poéticos, a exposiciones de fotografía, de cartelería, también hicimos actividades musicales con los grupos de la zona, que bueno, que había que potenciar de alguna manera, y bien, así estuvimos hasta el 2015, cuando el fallecimiento inesperado, el fallecimiento inesperado de Antonio, pues hizo que este proyecto se interrumpiera allí. Allí se interrumpió con el número 128 que publicamos, que fue una edición de la poesía reunida de Enrique Ferrer Casamichana, que siempre hemos considerado uno de los grandes poetas de Cantabria, aunque dada su personalidad y estando un poco en la marginalidad, vamos a decir, pues no siempre haya sido reconocido todo lo que se merece. Esa fue la última edición en papel, que Antonio, desgraciadamente, no llegó, la maquetó, la preparó, lo trabajó todo, pero no llegó a verla editada. A partir de esa fecha, suspendimos la publicación en papel, sí que hicimos alguna cosa, creamos una página web y demás, hicimos exposiciones, lo que estaba previsto, una exposición en la Biblioteca Central, que en principio estaba planteada como una conmemoración del vigésimo aniversario de la revista, se convirtió en un homenaje póstumo, también expusimos en Torre la Vega y en Reynosa, hemos estado haciendo los talleres itinerantes de formación y demás, pero nos hemos tomado un tiempo prudencial para ver si decidíamos seguir o no publicando el papel. La verdad es que el papel nos tira mucho, a los que somos, bueno, pues de otra época, hoy quizá con todo lo digital, hay personas que leen perfectamente, yo prefiero tocarlo, me gusta, en fin, hasta oler el libro cuando le tienes nuevo, y una biblioteca tiene un ambiente que bueno, no sé, nos estamos haciendo mayores, pero a mí me parece interesante. Y hasta aquí hemos llegado, hemos cambiado, hemos evolucionado, esta es una nueva etapa, conservamos el espíritu de la ortiga inicial, pero esto es otra cosa, son otros tiempos, es otro equipo, somos la ortiga colectiva, somos mujeres, y muchas, no todas, a ver, somos mujeres mayoría, en nuestro equipo son 19 personas, de las cuales, 14, 15, 14, 15, bueno, sí, ahí estamos, y bueno, son otros tiempos, y aquí estamos, y aquí te toca hablar de lo de ahora. Sí, yo quería, bueno, yo soy María Montesino, me voy a levantar, porque yo sentada hablando, me pongo muy nerviosa, porque enseguida empiezo a gesticular, pegar al micrófono, y no me expreso como me gustaría, sí que me gustaría hablar, retomar un poco lo que estaba contando Toñi, hay una etapa que yo creo que es crucial, hay un antes y un después en la ortiga, que nunca antes había sucedido, la ortiga, como bien explicaba, es un proyecto, también es una asociación cultural, que nace en el año 96, hemos tenido muchos colaboradores, ha habido muchos colaboradores que se han ido, y sin embargo, nunca antes había pasado que desde el año 2015, con la muerte de Antonio, mi padre, el antropólogo, editor y poeta, la revista se deja de publicar, es decir, ha habido gente que ha estado intermitentemente en el consejo de redacción, pero hasta que Antonio fallece, esa revista siempre se ha publicado, de hecho de ahí, y gracias a su cabeza tractora y a su torrente de energía, se siguió publicando hasta el número 128, que es el que antes os mostramos en pantalla. Rara vez se habla de la muerte, más aún en una sociedad como la nuestra, donde la muerte está completamente alejada, esto en los pueblos todavía se vive más de cerca, es decir, todavía la gente va a los entierros, hay una cercanía con la muerte de los vecinos, se asiste de otra manera y se acompaña mucho el proceso de duelo. En las ciudades se nos desarraiga de ese proceso de muerte y de esa vivencia colectiva de la muerte. Yo es imposible que hable de la artiga sin acordarme de que mi padre, que además de ser mi padre era uno de los pilares fundamentales de este proyecto, hace cuatro años que nos dejó, nos deja huérfanos de muchas cosas, huérfanas de un gran torrente creativo, de una gran fuerza, de un gran impulso, que es lo que hace falta para poder producir cultura y sobre todo para estar implicado con la cultura, porque mi padre, como bien explicaba, nunca vivió más que para la cultura y no de la cultura, que es una pequeña diferencia que yo siempre matizo, vivir para o vivir de la cultura. Él vivía para la cultura y murió también así, creyendo firmemente hasta el último día que yo. La última etapa de la artiga la situamos a partir del año 2011 cuando la artiga se vuelve novenal, es decir, desaparece de las librerías y se empieza a trabajar con un modelo de cooperativismo cultural autogestionado, que son unas palabras como muy poderosas y yo siempre lo traduzco para andar por casa. ¿Qué es un cooperativismo cultural autogestionado? Pues muy bien, por recuperar ayudas mutuas y solidaridades entre personas que tenemos la creencia de que tiene que haber una cultura crítica, de que esa cultura crítica además tiene que ser pública, tiene que ser participativa y tiene que combatir un sistema capitalista que nos está machacando la vida porque no pone a las personas en el centro, sino que pone los criterios economicistas exclusivamente. ¿Qué hacemos entonces? Nos desvinculamos de todo tipo de subvenciones y ayudas públicas y generamos una red, como bien dicen en la vorágine, de aliados, de aliadas, nosotros generamos una pequeña red de solidaridades comunes, de ayudas mutuas entre personas que creemos que hay proyectos que tienen que salir adelante a pesar de no ser productivos o no estar en la dinámica economicista del mercado, porque es así, son cosas muchas veces dedicadas a minorías, no es que sea mejor ni peor, sino que te mueves en otras medidas, en otros aspectos, en otros ambientes. Entonces, de esta etapa novenal surge en los últimos cuatro años cuatro ediciones de revistas vinculadas a la Casa de Fresno, ediciones sobre antropología, sobre poesía visual, sobre pensamiento crítico con el número de parresia, del hablar claro, y cuando nosotros nos planteamos volver al papel, nos lo planteamos desde una manera, queriendo recuperar ese modelo cooperativo, ese modelo colectivo, porque necesitamos muchas personas para llegar a la fuerza tractora de Antonio, porque mi padre dedicaba todo el día y toda su energía al 200% a la ortiga, era su vida, era más que hacer una revista, era su vida, era su forma de entender el mundo, él siempre decía es mi pequeño espacio de resistir a este mundo que no me gusta, entonces desde la intimidad de esos últimos cuatro años, ya en un medio rural, mucho más alejados de la participación en otros lugares, mucho más desde la intimidad más familiar, si lo queréis llamar, empezamos a producir la ortiga de otra manera y desde ese mismo modelo pero abriéndonos a un equipo de gente con la que compartimos cosas, hemos planteado ahora el proyecto, estas son imágenes de las exposiciones que hicimos, os quería explicar qué es la ortiga colectiva, la ortiga colectiva se plantea con un organigrama, con un mapa conceptual, con un mapa como lo queráis llamar, ¿qué planteamos? nosotros planteamos una visión compleja de la realidad, es decir, como dice un profesor mío de la Universidad del País Vasco, dice, ¿qué tiene la ortiga? que es insubordinada, es decir, es indisciplinada, porque no entra en ninguna categoría, ¿no? no puedes decir, es que es una revista solamente de poesía, o es una revista solamente de literatura, o es una revista solamente de ecología, sino que es muchas cosas, la ortiga es una realidad compleja, es una manera de estar en el mundo compleja, que asume que tenemos que estar interconectados y que una visión única y simplista de la realidad es poco conveniente y sobre todo es lo que le interesa al sistema, que sepamos todos de parcelas muy pequeñitas de conocimiento y que ese conocimiento no se imbrique, no se teja, porque entonces empezamos a convertirnos en seres pues con pensamiento crítico y con una visión de la vida pues que no interesa a un sistema que está básicamente dedicado a la productividad. ¿Qué imaginarios o qué aspectos o qué grupos planteamos nosotros como equipo? Queremos trabajar seis grupos, artes, feminismo, letras, alimentación, ecología y pensamiento. Les llamamos imaginarios para no llamarles equipos o grupos y cuando hablamos de imaginarios introducimos más allá del concepto de Castoriadis lo que hacemos es introducir la visión de la imaginación y de la creatividad, es decir, hablando de artes, hablando de ecología, hablando de letras, de lo que queráis, de cualquiera de los seis, ¿qué podemos hacer ahora con esto que estamos nosotros aquí? Porque siempre nos dicen que las cosas son como son y las cosas son como son o como pueden llegar a ser ahora que nosotros, cada uno de nosotras estamos aquí para poder participar y para poder contribuir a que eso mejore o a crear nuevas situaciones, ¿no? O sea, la realidad tiene muchas capas, hay una capa que es muy pragmática, muy real, muy tangible, pero hay una capa que responde a imaginarios, a posibilidades, a utopías, ¿no? ¿Dónde queremos llegar? Y así es como se produce el cambio social, porque si siguiéramos haciendo siempre las cosas de la misma manera, estaríamos estancados en sistemas que no nos dejan avanzar, ¿no? O que no nos dejan hacer las cosas o cambiar las cosas a otras formas posibles. En estos imaginarios, hay una red de comunicación, de transparencia, de forma que las personas que estamos en el equipo nos podemos situar en uno o en varios dependiendo, pues, de los biorritmos de cada uno o de las afinidades comunes o de las voluntades. Yo entiendo que las realidades de cada persona son muy diferentes, no es lo mismo tener hijos que no tenerlos, tener un trabajo fijo que te lleve una serie de horas que no tenerlo. Entonces, las personas que estamos ahora mismo en el proyecto hemos decidido todas libremente en qué queremos participar, en cuál de los imaginarios y sobre todo cómo queremos participar. Los biorritmos, la forma de estar, el tener una vida compatible con la participación en la ortiga es fundamental para nosotros. La prioridad siempre es la persona, no es que se haga no sé qué cosa, sino la persona. Entonces, ese proceso le va a marcar siempre el equipo, cada uno de los imaginarios. Las propuestas se hacen dentro de cada uno de los imaginarios que tiene muchas temáticas comunes, por ejemplo, si nos vamos a las artes pues tenemos poesía visual, pero podemos tener música, podemos tener pintura. Se van haciendo las propuestas dentro del grupo, este grupo decide qué propuestas se van a llevar a cabo a través de un proceso asambleario, de una discusión interna, vamos a decirlo así, de un debate interno y luego, ¿cómo se materializan? Pues se materializan a través de ediciones que es una forma como tenéis hoy aquí la revista, pero también se materializan y en este sentido la ortiga siempre ha sido un proyecto con muchas caras, ha sido un proyecto terriblemente líquido que ha tocado muchos aspectos se materializa también a través de talleres itinerantes, a través de formación, a través de encuentros, de jornadas, quizás de paseos, es decir, no hay una actividad exclusiva de la ortiga, sino que nos hemos dedicado y nos vamos a seguir dedicando a ser terriblemente incómodos para que no nos puedan nunca clasificar en algo tan reducido como es que editan, es que hacen una revista, es que hacemos una revista, editamos, pero también participamos de otras muchas maneras de la vida cultural y creo que es importante reivindicarlas. Si algo nos ha enseñado el pueblo, si algo nos ha enseñado el medio rural, es que los procesos de la vida cotidiana también son importantes y muchas veces a través de una comida, de un encuentro mantén puesto, se generan tertulias que son terriblemente interesantes para la gente que participa y estás también haciendo cultura y también estás favoreciendo que se crea un tejido social que pueda ser más participativo. Hay modelos de participación en lo común muy interesantes en el medio rural y también es nuestro trabajo y creo que es nuestro deber también trabajar para que eso siga siendo así, para que siga habiendo modelos de gobernanza, modelos de participación pública que nos puedan abrir un poco la cabeza también, a veces desde sitios más cerrados a esa participación y a ese compartir. En este sentido, yo creo que ahora, sí, Patry nos puede hablar un poco del número de la ortiga, de este número en concreto, de esta nueva etapa porque claro, todo esto que decimos aquí es muy bonito pero sin una diseñadora gráfica que le dé forma a la revista y que haga posible que todo ese contenido tenga un sentido, pues tampoco sería posible. Entonces, Patry... Y una diseñadora gráfica que hemos encontrado en el mundo rural. En el medio rural. En el medio rural. Bueno, pues nada, como me ha presentado María, yo soy Patricia y bueno, antes de nada quiero decir que después de estas dos titanas de la comunicación oral, me toca hablar a mí, que esto no es lo mío, entonces bueno, voy a intentar ser breve y no estar a la altura del listón pero lo haré lo mejor que pueda. Nada, yo voy a empezar hablando un poco de... Bueno, antes brevemente, en este número de la ortiga hay una entrevista de Andrea Milde que a lo mejor algunos conocéis porque estuvo en la Orgina hace tiempo, entonces bueno, yo quería contar un poco cómo conocí a Andrea que es protagonista de una parte que hemos llamado Historias de Vida y a María porque hay algo digamos de común y coincidente en la manera en la que yo las conocí que fue que digamos supe de ellas y fue más tarde, o sea un tiempo largo más tarde cuando ya nos conocimos personalmente. Andrea Milde, yo cuando la conocí yo todavía vivía en Bilbao aunque ella tenía planes de escapada de la gran ciudad e irme al campo y bueno, pues esto fue un domingo yo creo que estaba en casa viendo la tele en un programa de la 2 que era un programa de Abraza a la Tierra y bueno, pues ahí salía esta mujer que se llamaba Andrea Milde y hablaba pues de medio rural de territorio y de tejer redes y hilos que era lo que ella se dedicaba porque ella era pues una tejedora de tapices y no fue años más tarde cuando yo ya vivía en ese mismo me fui a vivir a ese territorio donde ya nos conocimos personalmente y un poco parecido fue con María yo a María la conocí por teléfono que ella yo creo que ni se acordará cuando ella vivía en Valdeolea en el sur de Cantabria bueno, pues hubo una época que estaba montando una plataforma web donde recopilar información sobre el vecindario campurriano donde quería recopilar toda la información digamos de los eventos culturales que había en la comarca entonces un día llamé a la casa de Fresno para preguntar por las actividades que ellas organizaban pues para poder añadirlas a la agenda aquel proyecto mío no triunfó con lo cual yo no volví a contactar con María y ahí se quedó la cosa hasta años después también que precisamente a través de Andrea Milde pues nos conocimos ya personalmente entonces bueno, sin más esto es una anécdota pero para mí refleja un poco como estas redes de comunicación en el medio rural y de cooperación son súper importantes y en este caso pues bueno por la parte de Andrea Milde ella desarrolló en Aguilar de Campo el Cucu Project que bueno es una historia sobre la que podréis leer en la entrevista y en este caso por parte de María pues bueno tenemos esta plataforma de la Hortiga Colectiva que para mí pues es pues eso otro otra otra red más de cooperación y de y de compartir intereses comunes en un medio rural como en el medio rural que realmente es muy diferente de a lo que estamos acostumbrados cuando vivimos en la ciudad porque la historia es que se suele decir que el medio rural está idealizado pero yo creo que esto es rotundamente falso porque prueba de ello es que la mayor parte de la gente seguimos bueno sigue siendo urbana y somos muy pocas las que nos aventuramos a ir a vivir al medio rural entonces bueno creo que está claro cuáles son las dificultades que acarrea la vida en los pueblos de lo que no se sospecha tanto quizás es de pues bueno de la aspereza humana y de del desierto cultural en el que te sumerges cuando te vas a vivir pues a un pequeño pueblo pues como vivimos nosotras en el sur de Cantabria entonces en este sentido cuando encuentras a personas pues como Andrea en su día encontré yo y María ahora con las que puedes compartir intereses comunes y cosas que que te parecía que se estaban empezando ya a atrofiar en tu cabeza pues bueno es como una ventana de aire fresco y de decir bueno puedo vivir aquí aislada pero a la vez no estar aislada porque tienes un pues una red de cooperación y de conocimiento mutuo que que es como una línea de vida esencial para poder sobrevivir en pues en el territorio como os decía bueno me voy a centrar un poco en Andrea porque como le he hecho la entrevista pues bueno para contaros un poco no sé si bueno algunos la conoceréis como ya dije ella Andrea Milde ya no está aquí se ha vuelto a Alemania que es su país natal porque bueno por desgracia para los que hemos estado cerca de ella es una de las personas que junto con su familia pues ha pasado a engrosar la lista de de la gente que se ha tenido que ir de este país porque no ha encontrado oportunidades para para poder tener una vida digna cuando María me planteó hacerle la entrevista para este número yo tenía la sensación de que me estaba metiendo en en un terreno que no era el mío pero bueno no me dejó mucha opción entonces pues nada fui fui con ello y bueno como la conocí hace tiempo pues pensé que podía hacer una cosa medianamente aceptable al final sí al final bueno lo que se lo que pretendía ser una entrevista pues se acabó convirtiendo en algo mucho más extenso y más profundo porque bueno de la misma manera que reclamamos más tiempo para pues para cultivar los alimentos para cocinarlos para viajar más despacio pues también yo creo que necesitamos más tiempo para leer y para comprender las cosas que suceden a nuestro alrededor y finalmente pues fuimos incapaces de cortar prácticamente nada de lo dicho por Andrea de forma que bueno pues para los que estéis interesados tenéis 16 páginas para conocer a esta mujer en en este número de de la Hortiega sobre la revista pues nada solamente decir que cuando alguien se te presenta con tanta confianza en lo que haces como hizo María pues pues es imposible no sentirse un poco abrumada así que cuando María me planteó encargarme del diseño y la maquetación de la de la revista pues la verdad es que para mí fue una estupenda noticia y y estoy muy contenta y de de la colaboración con Toñi y María que bueno ha sido un placer en todos los sentidos con este número pues retomamos como ya ha explicado María retomamos el el trabajo de Antonio Montesino con algunas renovaciones en su edición pero bueno también se mantienen algunos de los elementos identitarios propios de la revista pues como es el formato pequeño el tipo de papel la utilización de imágenes de grabados antiguos y bueno otras cosas que mantienen digamos un poco de unidad con las ediciones anteriores respecto a la portada pues bueno hemos utilizado la cabeza que veíais antes que es la imagen protagonista de las exposiciones que se han hecho para el 20 aniversario de la revista y que también es un elemento que hemos utilizado en las últimas comunicaciones gráficas de la Hortiega y sí María me comentó que querías que hablara de la contraportada también la contraportada bueno es una pequeña metáfora que pretende bueno pues la corteza del árbol como pie que envuelve el contenido del cual bueno el contenido del cual fabricamos el papel para la revista que tenemos en las manos y pretende ser pues bueno un homenaje y un poner en valor el medio natural en términos generales y los árboles en particular porque parece que hoy se han convertido en estorbos en fuentes de problemas o como mucho en pues en meros objetos decorativos en los parques y en nuestras ciudades en este sentido perdona Patricia que te interrumpa también tenemos un protocolo de desperdicio cero papel de manera que lo que hacemos es hacemos tiradas muy pequeñas y luego a partir de ahí si alguien está interesado en el número se pueden hacer reservas y se volvería a hacer otra tirada y también lo que vamos a hacer es al final de año generar una huella digital donde todo el mundo pueda descargar los trabajos a final de año la gente que prefiera tenerlos de forma digital los va a tener también y bueno nada más yo ya estoy acabando pues nada lo único así comentar que hemos elegido como fecha simbólica por así decirlo de parto de esta revista el 8 de marzo para que sirva como de declaración firme de intenciones de que en los derechos y libertades de las mujeres no hay retroceso posible y bueno pues de esta manera con esta portada con este color y con esta fecha nos queremos vincular y sumar a la lucha feminista que va a ser la fuerza colectiva que transforma el mundo en uno más justo igualitario y que está en equilibrio con y además de todos los imaginarios de todos los equipos que somos el que más personas tiene es el de feminismos es el tema que más interesa suficitar y bueno eso es todo por mi parte si yo quería comentar ahora que tengo esta foto maravillosa de una mariposa una macrofotografía maravillosa que los contenidos de la revista no van a ser siempre los mismos no nos vamos a ceñir a secciones que vayan a ser siempre las mismas sí que irán variando en función de lo que las personas que estamos en los imaginarios que antes en los ámbitos o áreas del conocimiento decidamos plantear va a ser muy abierta en esta primera vais a encontrar una serie de fotografías de Naomi Patterson que la tenemos aquí sentada y a la cual le agradezco muchísimo que haya venido con toda su familia Naomi forma parte también del equipo de la ortiga colectiva ella es geógrafa británica y estamos trabajando con ella y trabajaremos más también con Marta Sánchez que nos visita hoy aquí un tema que nos interesa profundamente que es retomar los espacios retomar la naturaleza para vincularla a la educación al juego libre como esos niños cuando están en la naturaleza pues crecen de otra manera también recuperar un poco los espacios de exterior también como aulas en este sentido el reportaje las fotografías de Naomi invitan un poco a esa observación detenida de la naturaleza a ese paseo y a ese contacto también en este sentido la ortiga este número respira de mucho aire fresco y de mucha vida fuera del despacho que es una reivindicación que hacemos también como muy tajante tenemos que empezar también a salir a cambiar los espacios de conocimiento también nos escapamos de la estructura puramente académica contamos con gente de la academia pero lo social y lo cultural y lo artístico muchas veces van siempre por delante del discurso de lo académico que a veces tarda en llegar son capas de la misma cebolla pero no nos ceñimos a que todo tenga que ser exclusivamente desde lo académico sino también desde otras formas de entender el conocimiento el arte la creación y demás en este sentido queríamos ir haciendo como un repaso también de los contenidos de la revista para que lo sepáis y yo creo que ahora Jorge nos puede explicar también que ha participado bueno que otro de llegamos otro de los proyectos donde donde está la ortiga es el aula de cultura alimentaria dentro del movimiento slow food y yo creo que Jorge nos puede explicar un poco y Jorge es el representante y además colaborador aquí pues es el que nos puede hablar de ello porque es otra de las preocupaciones de nuestro tiempo la ecología el planeta y la alimentación porque es que estamos comiendo no os voy a decir qué que ya lo sabes Jorge bueno estamos ya en un punto emocionante creo que todos tenéis ganas ya de leer la revista efectivamente como os comentaba María yo pertenezco a Slow Food represento a Slow Food en Cantabria para los que no no lo conozcáis es una asociación que trata de defender la alimentación desde un punto de vista de tres conceptos bueno, limpio y justo preservar principios de artesanía principios de territorialidad en fin una serie de conceptos que bueno iremos desgajando también y que espero que podamos ver algún destello en la revista para que entendáis la relación entre Slow Food y la ortiga sí que quiero contaros una pequeñita historia del porqué yo después de conocer a María en la presentación de Slow Food hace ya tres años que hicimos en Santander María me mandó no sé de qué manera me llegó la publicidad de que había una 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 exposición sobre todo el trabajo de la ortiga y de su padre en la biblioteca central y yo fui a verla no tenía un tiempo fui a verla y reconozco que hacía mucho tiempo que no me emocionaba de ver una exposición y yo creo que me emocioné mucho porque había fallecido y por lo tanto ese trabajo durante todos esos años que se había desarrollado sentía como que había finalizado y eso pues me entristecía bastante y sobre todo había visto una línea que a mí me atañe que era la alimentación en la que básicamente su casa era era Slow Food vamos no tenía más más palabras para describirlo he visto muchos ejemplos a lo largo de de pues de los años en los que yo me llevo dedicando a la alimentación y la gastronomía y la producción y veía claramente que eso era Slow Food y de alguna manera pues teníamos que ayudar a que eso no se perdiera perdona nosotros no conocíamos en aquel entonces el movimiento Slow Food pero sí que teníamos un eslogan que le hemos tenido todo el tiempo de la casa de Fresno la cocina a fuego lento a fuego lento pues casualmente después de aquello yo me acuerdo de ponerlo en Google y sí que aparecía alguna asociación de Slow Food con la con la casa de Fresno lo que me gustó mucho inmediatamente como ya conocí a María pues le dije oye María tenemos que juntarnos tengo un proyecto en la cabeza y creo que en vez de inventarlo mejor crear ese colectivo y poder y poder lanzarlo ¿no? ese nombre es un es el el aula de cultura alimentaria que rescatamos de un proyecto yo soy de Zaragoza proyecto que que hacíamos en Zaragoza sobre tratar de mostrar de enseñar al público la alimentación desde el punto de vista cultural no sé si lo sabéis pero a día de hoy todavía hay sectores que no entienden que la gastronomía es cultura y la gastronomía o la alimentación es transversal a todas las materias ¿no? nos sentamos y comemos todos los días y es precisamente en ese momento cuando hay que apagar la televisión por favor y hablar de lo que sea de ahí salen multitud de temas ¿no? bueno pues lo que os comentaba nos juntamos María Toñi y decidimos darle un enfoque diferente a lo que es estrictamente un aula física y sacarla de ahí es decir vamos a mostrar a la gente en entornos que no tienen nada que ver con una clase con un aula cerrada la gastronomía la alimentación desde un punto de vista cultural hemos hecho una serie de sesiones tenemos muchas más mira os quiero leer algunos títulos para que entendáis hacia dónde queremos ir probablemente hagamos más de lo que de lo que tenemos sí que hemos hecho ya una sobre el pan que lo hicimos en un horno en orzales que trajimos una panadera de Zaragoza y entonces se formó un diálogo entre dos panaderos fascinante era como estar en un debate sobre el pan no sé yo quiero que compartáis son los hacemos con grupos muy pequeñitos máximo 15 personas porque entendemos que el participante tiene que participar y no ser un mero espectador es más nosotros necesitamos nutrirnos de esa participación y de esa manera luego pueden salir artículos puede salir cualquier escrito sobre lo que hacemos os quiero poner algunos ejemplos que en aquel momento empezamos a pensar por la parte que nos toca en Cantabria pues sí que tenemos aspectos muy importantes y que han tenido que ver con la gastronomía el término de Santiago que nos toca muy de cerca es un eje transmisor de ciencia y sobre todo de alimentación y de conocimiento pues son temas que de alguna manera unen la historia la antropología la sociología con la alimentación y la gastronomía y la ciencia la cocina de monasterio tenemos otros aspectos como que respetamos un título de Slow Food que es Slow Home Film es decir el cine o la gastronomía a través del cine y los medios audiovisuales también la literatura sopa de letras poéticas de la mar que si todo va bien será la próxima que hagamos cocina popular el comensalismo festivo en Cantabria las festividades todos sabemos que en cada en cada fiesta hay una un recuerdo de un alimento según en que casa nosotros en navidad en Zaragoza pues comemos el cardo aquí no se siempre tiene un significado porque una excepcionalidad la cocina de cuaresma hemos hablado de género representación y poder en la cocina luego algo muy interesante Jorge es que los talleres son itinerantes y no son en un aula sino que se se mueven ¿no? vamos a panaderías o yo tengo una meta y es que yo quiero hacer una de estas en un barco por ejemplo en un faro en fin sitios en los que se ahorramos de ese de ese ¿cómo decirlo? corse exacto de ese corse yo creo que todos los que hemos estado hemos llevado ese curso estudio ese aula esa universidad ese instituto cerrada en la que te han impuesto exactamente que tienes que hacer luego sales de ahí con realmente no sé que he aprendido pero sí sé que tengo que memorizar ¿no? queremos captar esas sensaciones ¿vale? y a partir de ahí yo creo que somos capaces de entender que la gastronomía y la alimentación es algo más y gracias a esos conocimientos vamos a poder defenderla sin eso no vamos a poder y a través de ahí esa visión crítica nos va a permitir modificar cambiar y llegar a algo que creo que tiene que ser más justo ¿no? que lo que hasta ahora pues lamentablemente llega a nuestras mesas ese es el aula de cultura hay un artículo tuyo también hay un artículo en la revista en él quiero tratar de empezar a despertar un poco un poquito a la gente de que no todo es como nos lo cuentan yo recuerdo a mi abuela que me decía si sale en la tele es que será verdad pobrecilla yo nací con ese pensamiento yo creo que todos hasta cierta época en la que despegas y dices no es verdad todo lo que aparece en la tele o lo que decían si nos lo venden es porque es bueno pues tampoco lamentablemente en los espectros si es más caro es mejor si es más caro es mejor hay mucho bueno pues en ese artículo pues hay un poquito sobre eso hablamos de tendencias por qué comemos lo que comemos y qué podemos hacer para bueno si no estamos de acuerdo con ello el otro día estuvimos en una charla en en Torre de la Vega en el instituto y no qué era la cuestión que nos dijeron estos chicos eran chavales de 15 años por qué quiero saber por qué tengo por qué necesito saber cómo se está rico y ya está y ya está o de dónde es no me da igual bueno igual cualquiera le explica que justamente lo que está rico es lo que te está jorobando claro porque a lo mejor te apetece vivir más bueno claro en este sentido también hay una implicación hay una implicación muy directa porque además otra de las de los de las cosas que nos han pasado viviendo en el medio rural es que nos hemos convertido parte de de la ortiga en productores como es mi caso que me voy al pueblo y al final soy ganadera ecológica que no sé si está por ahí como mi hija o se ha ido por ahí a algún sitio pero hay un proyecto también muy vinculado a la ortiga que es la lejuca donde en ese espacio en esa dehesa donde pasen las vacas pero también suceden muchas otras cosas y recuperamos los paseos y los paseos para pensar sobre cultura y sobre todo los paseos como vehículo también para hacer talleres para hacer sobre todo talleres itinerantes con mujeres rurales que muchas veces están encajonadas encajonadas y prototipadas en una especie de ocupación del tiempo quizás no sé si es la palabra pero demasiado folclorizada muy en el cosero en la pandereta que me parece muy bien el cosero y la pandereta eso vaya por delante pero también me parece muy bien que esas personas puedan salir coger un teléfono móvil como tenemos todos hacer fotos disfrutar de la fotografía del caminar del estar juntas también de otra manera además los campesinos las campesinas siempre han caminado y siempre han tenido una vinculación muy profunda con el territorio que al cabo del tiempo se ha ido perdiendo porque también hay un sistema de producción y de vida que nos obliga a estar produciendo tiempo y no a estar perdiendo tiempo que es una maravilla nosotros reclamamos el perder el tiempo y el caminar como acto auténtico de revolución en un mundo como el que vivimos donde todo tiene que ser intensivo y rápido y es perpéntico porque si no no funciona bueno pues volver a la lentitud volver al camino volver al territorio a salir al monte a perder el tiempo a coger margaritas es un ejercicio maravilloso también de filosofía o de poesía más contenidos de La Ortiga que os podéis encontrar para ir rematando un poquitín la presentación vamos a tener también poesía visual de otro colaborador de Guzmán Ramos que es de Santander pero es músico vive en Vancouver desde hace ya no sé si dos o tres años y también ha querido participar no podía ser de otra manera que tuviéramos algo de poesía visual también hemos incluido una sección que en este caso son fotografías mías de fotorrelatos que es algo tan sencillo que a mí me sucede en la vida cotidiana y hemos organizado a veces actividades vinculadas a los paseos como os decía antes que es salir a andar con el teléfono móvil y de repente aprendes a mirar de determinada manera a observar y te das cuenta de que cuando vas a la cuadra hay unas puntas clavadas de no sé qué manera que retratas con el móvil y de repente dices brecha de género ahí está y lo hago yo que no tengo ni idea de fotografía muy poca pero que le doy a la cabeza entonces de repente te das cuenta de que en ese paseo en esa teoría de tiempo si es colectiva más sucede la reflexión y suceden cosas bonitas suceden cosas maravillosas y muchas veces a través de esa observación de lo mínimo de ese microespacio de existir junto a los demás de repente pasan estas cosas que dicen otras cosas a la gente que lo mira y es un clavo claro una punta clavada en la puerta de una cuadra en no sé dónde pero a veces también creo que es interesante todos estos procesos ¿no? de la vida cotidiana sacados muchas veces de los espacios más de representación institucionalizada del arte ¿no? nos interesa mucho lo que pasa en la nota al pie de página nosotros trabajamos un poquito ahí entre el paréntesis al pie de página ¿qué está pasando por debajo? ¿qué está pasando cuando parece que no pasa nada? sí va a haber una serie de concitaciones que son unas citas unas frases breves sobre filósofos filósofas escritoras que nos interesa poder compartir con los lectores y hay artículos sobre arqueología que está Ángel Astorqui por aquí en algún lugar que ya le he perdido vista por ahí está Ángel que también participa con nosotros otras propuestas de hacer arqueología más allá de las piedras pensando en las personas no tanto en el patrimonio de la piedra sino en qué en qué medida ese patrimonio en los pueblos puede servir para empoderar a las personas que están en los pueblos de otra manera ¿no? y también tenemos un artículo muy potente de Ignacio Mendiola sociólogo doctor en sociología profesor de la Universidad del País Vasco sobre las biopolíticas y las necropolíticas que os recomiendo leer porque escenifica tan bien y explica tan bien el tipo el modelo de sistema en el que vivimos y cómo se generan políticas que deciden ya quién va a morir y quién no va a morir miremos al Mediterráneo tenemos un ejemplo muy cercano tantos ejemplos cercanos cada uno puede pensar los suyos ¿no? pero esta especie de necropolítica diseñada para decidir quién merece la pena y quién no merece la pena que viva o que sobreviva ¿no? que me parece un modelo nefasto de hacer política pues hay un artículo muy bueno de Ignacio Mendiola que os recomiendo leer a todos por último y para cerrar y sobre todo porque ahora hay un picoteo y a mí realmente lo que me gusta es poder saludar y estar con vosotros y no daros el tostón yo solo aquí hablando hoy es el día mundial de la poesía y queríamos recordar a Vaca Vidre con la cual hemos estado hace apenas 15 días en Madrid porque también queríamos explicaros que estamos haciendo gracias a Ilumina Films que por ahí está Alberto Alberto Matagüena y a Sara Fortuna gracias a Ilumina Films estamos haciendo un documental sobre Antonio Montesino que recoja su vida como su creación como antropólogo como poeta visual en esa historia queremos narrarla de una manera quizás atípica porque más allá de contar la vida de Antonio la historia la narro yo que soy su hija y yo se la cuento a mi hija que no tuvo oportunidad de conocer a su abuelo entonces la narración explica a una niña que ahora tiene 5 años va a cerrar en junio que se llama Tandela que está por allí explica cómo esa niña va a tener que enfrentarse a un sistema pues que es el que es y cómo ese poquito de memoria crítica o de capacidad o de pasión de enfrentarse a la vida de determinada manera de su abuelo se le puede ser transmitido a una niña que se tendrá que enfrentar a machismos y a un sistema que nos machaca porque no nos pone a las personas en el centro sino a los criterios económicos como antes comentaba entonces en esa transmisión el documental hace que nos estuvimos con Paca que la trajimos aquí hace ya unos cuantos años en el 2010 yo creo con Félix Grande en el 10 y luego en el 12 y luego en el 12 le hemos editado algunas cosas y tal y estuvimos con Paca precisamente recordando a Antonio y hoy queríamos para cerrar y ya no aburriros más hacer bueno pues recordarla en el Día Mundial de la Poesía con un pequeño vídeo gracias a Ilumina Films y a Sara que ha leído uno de sus poemas y con esto nos despedimos yo os agradezco muchísimo a todas a todos y vuestra presencia a los que sois parte de la ortiga colectiva a la vorágine por ser este espacio maravilloso de resistencia en Santander que hacía tantísima falta un pulmón como la vorágine en Santander es maravilloso sobre todo porque ahora en este espacio nuevo más grande puede ser también generar un montón de conexiones entre las personas que tenemos voluntades comunes porque creo además que es fundamental que en el mundo que nos está tocando vivir en la actualidad levantemos las orejas o por lo menos hagamos como los caballos una oreja hacia delante y otra hacia detrás es decir estar atentas y estar atentos a lo que nos puede venir porque es muy importante ahora más que nunca la participación pública la cultura crítica y generar espacios de resistencia colectiva y desde aquí la ortiga colectiva es un espacio abierto colectivo democrático perdón resistencia colectiva y democrática y democrática eso es y os invitamos a conocer la revista os invitamos a que habléis ahora entre vosotros con nosotras como queráis 3 y y Gracias por ver el video.